Este fin de semana se llevaron a cabo en General Lavalle los clásicos corzos. Lamentablemente el día viernes, por el tema del tiempo, el temporal que estuvo feo y todo, lo tuvimos que suspender. Así que tuvimos únicamente noche de corzo el día sábado y el día domingo. El día sábado se hicieron presentes Citro Show de la ciudad de Lincoln, un espectáculo graciosísimo. Que lo maneja una familia, son autos que se desarman, se mueven, con payasos que estimulan, que alientan. La verdad que es un espectáculo maravilloso. Y también esa noche se cerró con un baile. Estuvieron preparando murgas en los distintos barrios. Una de las murgas contaba con 60 nenes de todas las edades, que fue la que ganó. Después hubo comparsa, la comparsa de las abuelas, que el centro de jubilados estuvo colaborando. Y se organizaron, hicieron todos los banderines para los corzos, para que adornen las calles. El día domingo se hizo presente, para cerrar la noche de corzos, la comparsa Tuyú de San Clemente. No, la verdad que hermoso. Todas las edades conformaban esa comparsa que nos vino a visitar. Fueron dos noches espectaculares. La gente colaboró mucho porque se brindaron las noches de espectáculos. El que organizó fue el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Estuvo también recaudando fondos para su institución. También la Comisión de la Iglesia Nuestra Señora de la Merchette. Y también la Comisión de Festejos de la Fiesta de Santos Vegas, que tenía la venta exclusiva de la nieve. Así que si bien los corzos fueron para pasarla bien, una noche agradable, para divertirnos. También de alguna manera estuvimos colaborando con las tres instituciones locales. Gracias. 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 Gracias.